¿Qué color estás? Estoy azul, creo. No, verde. Verde, estamos en el mismo equipo. Tengo cola, ven. ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ah, ven con...! ¡Ah, coño! ¡Coño de la madre! ¡Ya tengo, ya tengo, ya tengo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hay que condenarnos, güey. ¿Tienes cola, tienes cola, güey? ¡Vamos, vamos bien, vamos bien! ¿Estás con un R2, no? ¿Con un R2, Chase? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no me agarre, que no te agarre! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Huevo! ¡Tengo cola! ¡Corre, corre, Chase! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, pues de puta madre! ¡Me la quitaron, güey! ¡Ada! ¡Carajo, tío! ¡Aquí que no venga nadie! ¡Aquí que no venga nadie, güey! ¡Que no venga nadie, que no venga nadie! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Que no venga nadie, que no venga nadie! ¡Ahí viene este pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me salió el martillo, güey! ¡Ah! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Yo me quedo aquí, güey! ¡Ay, viene este pendejete! ¡Ah! 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 ¡No me quiten mi cola! ¡Deme, vuelven mi cola! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Mi cola me la quitaron, Chase! ¡Yo lo tengo, güey! ¡Ah! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡A huevo, huevo! ¡No! ¡No mames! ¡Me quitaron, me quitaron la cola! ¡A huevo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Clasificamos! ¡No, sí, pasámonos! ¡Sí, pasámonos, sí, pasámonos! ¡Puta, guantú, chongo con la pinche cola, güey!